Institución Educativa Privada Santísima Virgen de la Puerta inicia su proceso de admisión 2021. Para inicial, primaria y secundaria, te ofrecemos una moderna infraestructura, personal docente capacitado, aulas virtuales con proyectores, computadora y software educativo, pizarras interactivas, inglés, sala de cómputo, laboratorio de robótica, talleres de artes plásticas y danzas, modernos, materiales didácticos, habilidades comunicativas, sólida formación en valores, plataforma de internet para padres y alumnos. Contamos con tecnología moderna. Institución Educativa Privada Santísima Virgen de la Puerta. Informes y matrículas en calle Bernardo Montiagudo 105, Urbanización Los Libertadores, San Martín de Porres. Teléfono 01-2002-600. Síguenos en Facebook y visita nuestra web. Institución Educativa Privada Santísima Virgen de la Puerta. Somos el mejor lugar para la formación integral de tu hijo.